Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar donde se encuentren, hoy los quiero invitar a cocinar un rico escabeche, miren, tengo la mitad de una coliflor, mitad de repollo, cuatro tazas de agua, una cebolla morada, un chile verde, güerito, champiñón como usted lo conozca, una taza de vinagre, dos tazas de sal, una cebolla blanca, dos zanahorias gorditas, cuatro ajos, cuatro clavitos y cinco pimientas gordas. Aquí ya tengo ya el agua hirviendo, voy a pasar las zanahorias como por un minuto, miren, yo a mi me gusta cortarlas así de esta manera, se miran bien hermosas cuando uno las prepara en el escabeche, de esta manera. Ah, yo este es así, es como lo preparo, verdad, así me gusta a mi cortar las zanahorias. Ahí van ya las dos zanahorias, el agua ya está hirviendo, luego me espero un momento y ya le pongo el repollo. Bueno, yo aquí ya tengo picada la cebolla, la morada, la blanca, los chiles jalapeños, que eran dos jalapeños, un serrano, ya le puse los cuatro ajos, el chile güerito, este, ya le puse el vinagre, ahora le voy a poner cuatro tazas de agua. En lo que se está preparando, cocinándose la zanahoria, ahorita la tengo en la lumbre, ahorita le voy a poner también el coliflor, lo paso por agua hirviendo, entonces esto se empieza a agarrar el sabor, así. Lo de orégano le puse yo lo que agarro así con mis cinco dedos, es lo único que yo le pongo a esta cantidad. Ya que pasó un minuto, yo le pongo que son dos cucharadas soperitas de sal, y luego ya lo revuelvo, así. Así es como yo preparo el escabeche, ¿verdad? Y queda bien sabroso, bien rico, bien delicioso, ¿verdad? Y lleva una taza de vinagre, vinagre de vegetales o de manzana, del que a usted le guste poner, ¿verdad? Del que a usted se le haga más sabroso, ¿verdad? Usted le puede poner del vinagre que a usted le gusta. Yo esto si no lo paso por agua hirvida, nomás el coliflor y la zanahoria y el repollo. Nomás esas tres cosas son las que yo paso por agua hirviendo. Miren, así entonces en lo que se está preparando, cocinándose lo demás, esto está agarrando su sabor de las especias, del orégano. Todo queda bien rico. Los invito a que lo hagan en casa por si les gustaría cuando hacen una carne asada, hacen una comida en familia, y así tienen, aparte de la salsa que hacen, pueden tener este, un, un este, un escabeche rico, picocito, no está tan picoso, está suave. En esta cantidad que yo hice, pues va a quedar suavecito. Miren, ya tiene un minuto la zanahoria, ahora le voy a poner el coliflor. Paso el coliflor también por este, por otro minuto, es que a que se agarre una suavidad. Miren, queda bien riquísimo. Así es como yo hago el escabeche. Cuando ya ha pasado un minuto, entonces le pongo el repollo. Ya pasó el minuto, ahora le voy a poner el repollo. Lo corto en pedazos grandes para que no va a tallar cuando lo pongo para llevar de lonche. ¿Verdad? Y esto cuando hace uno las verduras así, pues le quedan bien ricas, bien sabrosos. Usted puede llevar de lonche y le dura más las verduras así, en escabeche. Ese es el, a mí me ha funcionado, ¿verdad? Yo así es como lo, lo preparo y me ha funcionado que las verduras me duran más porque las hago en escabeche y pues es más fácil para llevar este uno al trabajo. Puedo llevar unos frijolitos y su bolsita de verduritas o trastecito de verduras en escabeche. Aquí ya pasó el minuto. Miren, ya está medio su zancocho. Ahora lo voy a pasar por un colador. Miren, así queda bien. Qué rotajotas de zanahoria. ¿A poco no se le antoja para un huevito estrelladito con unos frijolitos, con una carnita asada? Es más, si no hay carne, aunque sea con un pedacito de queso. Miren, mmm, mmm, delicioso. Miren, aquí ya lo tengo escurriendo en el colador. Aquí lo voy a dejar hasta que se ponga fresquecito. Ya cuando está fresco, ya lo llevo donde están las otras verduras. Yo ya lo puse todo junto. Miren, así quedó este rico escabeche. Delicioso. Miren, qué sabroso. Ahorita vamos a preparar un huevito estrellado. Les voy a mostrar cómo se puede comer el escabeche con un huevo estrelladito. Riquísimo. ¿A poco no se le antoja este rico escabeche para que usted lo tuviera en su mesa? Ahí me lo deja en sus comentarios. Espero que se suscriban al canal, que comenten, que compartan y que me regalen un like. Bueno, vamos a hacer dos huevos o tres huevos estrellados para saborear el rico escabeche. Miren, mmm, mmm, delicioso. ¿A poco no se le antojan estos huevitos estrellados para ponerle escabeche? ¡Ajá! Está riquísimo. Miren, yo aquí los muevo. Así queden enteritos. Luego le pongo un granito de sal ahí nomás encima para que tenga un saborcito. Luego tengo un poquito de arroz que cocine el día de ayer. Pues ahí lo vamos a completar para saborear este rico escabeche. Vamos a voltearlo. ¡Ay, ay, ay, ay! No se quiere voltear. Bueno, voy a preparar el escabeche. ¿Cómo lo vamos a arreglar para poner estos ricos huevitos estrelladitos? Miren, así. Miren, sabroso. Lleva su repollito, su cebollita, su coliflor. Miren nomás, qué delicioso. ¿A poco no se le antoja? ¿Verdad que se mira rico y está sabroso? Está delicioso. Vamos a sentar el primer huevito. Miren, mmm, mmm, qué delicioso. Y le vamos a poner su quesito y un arrocito. Arrocito, qué ricura. Bueno, miren, así preparé este rico escabeche con tres huevitos estrellados, un pedacito de queso, un arrocito. ¿Qué les parece, lindas señoras, cocineras y cocineros, en cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre, que tenga un maravilloso iniciando la semana. Qué rico escabeche. ¿A poco no se le antoja? Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.